En una cueva nací, hijo de padre gitano, y lo primero que me encontré fue con la musa del baile. El bordón de la guitarra de mi abuelo Andrés y de mi madre la salvahora. El sonido de sus pies me enseñaron el camino de lo que tendría que ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!